bienvenidos al canal de tu cine clásico una vez más os presentamos una emocionante película que te sumergirá en un viaje inolvidable la película que hoy te presentamos es una gran historia con actuaciones excepcionales y una impresionante producción cinematográfica desde el principio te verás atrapado por la trama que te llevará a través de una serie de giros y sorpresas que mantendrán tus sentidos alerta y tu corazón acelerado los personajes de la película son complejos y multifacéticos lo que te permitirá conectarte con ellos de una manera personal y profunda la producción cinematográfica de la película es simplemente espectacular desde la impresionante cinematografía hasta la música la película te transportará a lugares que nunca antes habías imaginado en resumen esta película es una verdadera joya que te emocionará te desafiará y te llevará a través de una experiencia única e inolvidable prepárate para sumergirte en una aventura emocional que no te dejará indiferente disfruta de la película y no olvides dar un like y suscribirte a nuestro canal hasta pronto cinéfilos os dejo con esta gran producción unos tienen más suerte que otros según el frente que les toque pero la verdad es que todos sentimos el mismo miedo yo estaba asustado hasta hace solo unos minutos cuando apareció nuestra lancha pero ahora ya no lo estoy me siento bien sabéis supongo que es la espera en cuanto empieza el baile la adrenalina alentona uno infórmanos bien mouse a los novatos nos chifla oír las experiencias de un héroe auténtico por favor sargento sólo hablaba de cómo me sentía cuando vamos a irnos llevamos esperando en esta cubierta una eternidad eso te pagan el fabuloso sueldo que cobra red con que cálmate colombo a lo mejor los japoneses se han largado al ver cuánto somos podría ser no deja de soñar chuby seguro que están atrincherados a uno o dos metros bajo tierra y seguirán así hasta que lleguemos a la isla pero el bombardeo de anoche debe de haberles ablandado algo colombo cuánto duró lo de bug en bill demasiado para mí avanzar por aquellas selvas acabó conmigo hasta mis botas se pudrieron pero son peor estas asquerosas playas vamos a desembarcar con 200 metros de agua por delante vaya por venir por el amor de dios colombo que querías que hiciera darle un beso dejadme pasar esto merece un reportaje habría guerra si no se hubieran inventado los relojes déjate de filosofías ahora no eres un abogado eres un oficial y las cosas son así no se pongan nerviosos en la lancha de desembarco muchachos estaremos un buen rato dando vueltas en la zona de reunión antes de avanzar una vez en la lancha y hasta que se bajen las rampas mantengan agachadas las cabezas y los cascos puestos sujeten bien las armas y procuren que no se mojen buena suerte a todos podrían matarme hoy mismo bien chicos llegó la hora ok ocupad la lancha esperad un momento yo primero quiero haceros una foto cuando estéis bajando vamos no perdáis tiempo cuatro más vamos daos prisa daos prisa rápido bebés no dejéis que os pisen vuestras piernas manitas cuatro más cuatro más abajo abajo cuatro más abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has tocado el agua? Sí, y está fría Pronto no notaremos la temperatura Para petados allí nos harán papilla Estás rezando, ¿verdad? Eso nunca es malo Pues no, no estaba rezando Estaba pensando en todos los peces Que van a volar en pedazos Y también en mi casa Solía salir de pesca con mi padre ¿Tu viejo a qué se dedica? ¿Es médico o algo parecido? Es sacerdote protestante Por eso me pusieron José Josué Cliff ¿Es sacerdote? ¿De verdad? Pero es también una gran persona Mucha gente cree que un sacerdote Tiene que ser rígido, nada divertido ni humano Tendrías que oírle en la iglesia Hace reír más que Bob Hope Solo he conocido a un sacerdote Y era igual que un cementerio También él es serio Me refiero a que hace pensar a la gente Él dice que muchas personas rezan Como si fueran al cuarto de baño ¿Entiendes? Solo por costumbre Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿Cuántos se paran a pensar Lo que significa en realidad? Sí Tienes mucha razón Cuando vamos a desembarcar Es desesperante Goldberg ha dicho que tardaríamos Más de una hora Mañana En cualquier momento ¿Tus padres viven aún? No los he visto desde que tenía cuatro años Eso ahora es una ventaja para mí ¡Ey! 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 Por el amor de Dios Colombo Entre los seres vivientes Solo el hombre reza Lo necesita Seré yo uno de los que caiga Ojalá lo tengamos que luchar cuerpo a cuerpo ¿Por qué lo ha hecho? Baja la cabezota Si no quieres que te vuelva a duchar ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Por todos los diablos! ¡Sigue! ¡Enfermero! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Tengo que avanzar más a prisa! ¡Pero no puedo andar! ¡No puedo andar! ¡Por favor! ¡Me estropees el encuadre! ¡Aparta, imbécil! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡El fuego es muy intenso! ¡Porteros y ametralladoras! ¡Sí, señor! ¡Estamos avanzando! ¡Corto! ¿Estás bien, hijo? ¡Sí, señor! ¡Anda, sí! ¡ ¡Gracias! ¡Realmente! ¡Impresive la flea! ¡Padre! ¡Yahem! ¡Three de huevos! ¿Qué? El enemigo está en un lado más. Y nos sentimos de golpear a un parque de golpear. Y nos sentimos de golpear. ¡Has de golpear! ¡Has de golpear! ¡Vamos! Charly 1 a Charly 6 Condenado humo, intentaré compensarlo poniéndolo entre 5 y 6 Por favor, por favor Keegan, cuido de ese ¡Vamos! ¡No te quedes ahí, avanza! Charly 1, Charly 1, avancen y pónganse a cubierto ¡Adelante! ¡Adelante, avanzad todos, avanzad! ¡Avanzad! ¡Tú también! ¡Vamos, Colombo! ¡Bien, adelante muchachos! ¡Adelante! ¡Concentrad el fuego sobre aquellas piezas! ¡Vamos, muchachos! ¡Avanzad! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Nosga 15! Polin... ¡Vamos, Polin! ¡No! ¡No! Por favor, por favor. ¿Ve a alguien a Maus? Hace rato que no. Pues buscadle. ¡No! ¡Agáchate! ¡Maus! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Ayudadme! ¡Honeywell! ¡Bingström! ¡Aquí, señor! Son tígeres. Estamos entre fuegos cruzados. Hágase con aquella pieza. ¡Bingström! ¡La otra! ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡Vamos! ¡Cubridme! ¡Voy por esa pieza! ¡Enfermero! ¡Cubridme bien, eh! ¡Por favor, venid! ¡Enfermero! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Acuña de mi oligo! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Echo! ¡Aguña de mi oligo! ¡Vamos! 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 Egancliff, avancen. ¡Adelante! Mi vista ya no es tan buena como lo era antes. Tendré que usar lentes cuando regrese. Bueno, si regreso. Ven. ¡Vosotros dos, quietos! Le dimos al hijo de su madre. ¡Volved aquí! ¡Es un muñeco! ¡Vamos! 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 Egancliff no lo han hecho del todo mal. Pero ese Cliff, no sé, si no madura, o le dejarán inútil o le matarán. ¡Qué fácil es que le maten a uno! No. Hasta hoy no había visto morir a un hombre. Ni siquiera había visto un cadáver. No acabarán conmigo. No. No podrán acabar conmigo. Cuidado. Cuidado. Y el pobre. Siempre hablando de sus hijos. Tendré un montón de cartas. Un montón de cartas que escribir. Creo que preferiría que me matarán. ¡Detengámonos aquí! ¡Alto! Los tanques llegarán enseguida. Los esperaremos. No sabemos qué puede haber detrás de estos arrozales. ¡Calen bayonetas! ¡Calen bayonetas! ¡Calen bayonetas! Charlie 6 llamando a Azadón 6. ¡Conteste Azadón! ¡Conteste Azadón! ¡Sí, señor! No, hemos cruzado por la zona de las palmeras, señor. Ahora estamos en los arrozales. Nos estamos cruzando. No, señor. No hay fuego enemigo. ¡Eh, Egan! ¿Cómo es que aún sigues vivo? No palmaré hasta que me haya castigado alguna chica de por aquí. Te apuesto un paquete de cigarrillos a que palmas antes que yo. Ah, no. Porque si gano no me pagas la apuesta. Sí, señor. Bien. Entendido y cierro. Hay que medir los riesgos. Somos aquí ocho mil soldados. Bien. ¿Por qué de arriesgarme yo? Lo mejor es hacerse una herida a uno mismo. Una buena herida que no duela demasiado. Entonces te sacan de este infierno, te envían a casa y listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Vámonos! ¡Adelante! 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 ¡Domingo! ¡Honeywell! Ese tanque sobre aquella ametralladora El otro sobre el búnker Y traigan un lanzallamas Sí, capitán Vamos por esa ametralladora ¡Arre! Disparen acero sobre el búnker Y luego unas pasadas de lanzallamas ¡Atención! ¡Posición de frente! ¡Más bajo! ¡Un poco más bajo! ¡Vale, ahora! ¡Vale! ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Hollywell! ¡Que abandonen las mochilas! ¡Abandonen las mochilas! ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¡Atajo destructos! Bien, atravesaremos esa zanja. ¡Y cubran el lanzallamas! ¡Adelante! ¡Rápido! 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 ¡Plante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le he dado! ¡Dios mío! ¿Le he dado? ¡No! Preocúpate de tu trabajo, amigo. No del mío. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Se conformaría con recuperar sus botas para seguir haciendo esta guerra. ¡Colombo, Snyder, al suelo! ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¿Ha muerto, Snyder? Sí, jefe. Le han dado en la cabeza. ¿Cómo está? Bien. Que no venga el enfermero. Creo que no ha tocado el hueso. Véndenmelo y sigamos adelante. Ha tenido suerte, jefe. Un poco más abajo y... ...ha cruzado limpiamente la carne. Mueva el brazo. Eso es. Gracias, muchachos. Que no se agrupen demasiado esos hombres. Llame al teniente. Lindstrom, lleve a ese agente más atrás. Sí, señor. ¡Atención! ¡Que no venga ya el enfermero! ¡El jefe quiere hablar con el teniente! ¡Los demás, diseminaos! ¡El jefe está bien! ¡Atención! ¡Pontero! Señor. Azadón, aquí Charlie 6. Objetivo hábil alcanzado. Avanzando hacia Panadero. Sí, señor. Entendido. Cierro. ¿Está bien, jefe? Sí. Domingo, ¿ve esa preciosa selva? Avanzaremos en columna. Vaya usted por delante, abriendo camino. Sí, señor. ¡Patrulla B! ¡Adelante! Cliff, tú vendrás conmigo. Egan, tú y Ginger a la cabeza. Colombo, tú y Bill detrás. Guardaos de las emboscadas y bien calladitos. Vámonos. ¡Atención! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cariño. Cariño, deberías leer las historietas. A mí, no, 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 no. A veces creo que debería ir, no, 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 no. Te quiero. Lo sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Tienes que presentarte dentro de dos semanas. Tu reserva ha sido movilizada ya. Dos semanas. Oh, cariño. No te pongas así, amor. No es el fin del mundo, ni soy el único. No me importa. No me importa ningún otro en la tierra más que tú. Te quiero, Yuri. También yo te echaré mucho de menos. Pasemos lo mejor posible estas dos semanas. Juré que no te lo diría. Incluso escondí el telegrama y me puse todo este perfume. Y esta cursi neglige. Me ha costado casi dos horas plancharla. Perdóname, amor. Perdóname, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Estábamos cerca de la paredes, pero hay que tener cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Ya no matarás a nadie pero hablarás Ya no matarás Ya no matarás Está un poco duro Debe de llevar aquí un par de semanas Pero es comida A mí me parece bueno ¿Me da un poco, sargento? Amigo, apesto a cien lenguas, ¿eh? Sí, estás hecho un asco, Egan Si el viento les lleva tu olor, los japoneses se rinden Sí, se lo diremos al capitán Eh, Cliff ¿Qué es lo que echas de menos aquí? No lo sé Una buena cama, quizá ¿Sabes qué es lo que eche de menos de verdad? Una mujer Hay noches en que pienso que voy a volverme loco Cuando la operación haya terminado Voy a registrar esta isla sin dejarme un rincón Debe de haber alguna mujer por algún sitio O cualquier clase de mujer Da lo mismo, aunque sea patizamba Cliff ¿Cuándo fue la última vez? Una mujer Antes de dejar mi casa ¿Cuántos años tienes? Pero de verdad, ¿eh? Pues, casi 19 ¿Y tú? 24 Pero a veces me siento como si fuese tu padre No hay tanta diferencia Apuesto a que no has estado con una mujer Ni una vez ¿Me equivoco? No me importa lo que creas Lo que cuenta es lo que yo sé Está bien, está bien No voy a llevarte la contraria Lo que tú sabes es lo que cuenta No quiero que lo sepa nadie, Cliff Nadie ¿Lo prometes? Claro que lo prometo ¿Qué clase de hombre crees que soy? Por favor, cariño Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Por qué, nena? ¿Por qué? Creo que no está bien Los dos somos muy jóvenes Si algo ocurriera y tú estuvieras fuera Yo me mataría, Cliff No, no digas eso No ocurrirá nada ¡Susy! Susy, ¿estás ahí fuera? Sí, papá Es mejor que entres, hijas Se está haciendo tarde Sí, es verdad, papá Ya iba a entrar Nos gustaría despedirnos de Cliff también Sí, señor Gracias Ahora vamos Malditos alubios Espera, Igan ¿A dónde diablos vas, eh? Voy al tocador de señoras ¿Me das su permiso, mamá? Ya sabes las órdenes De aquí no sale nadie solo Esto está lleno de japoneses Y no me imagino mejor blanco Que tu inflada barrigota Iré yo con él Está bien Espera un momento No puedo ¿Tanto y señas? Afortunado ¿Contraseña? Cariño Y vámonos ¡Corre! Esto solo se te ocurre a ti Mira que eres oportuno Sí, sí ¿Qué ocurre algo? Voy con vosotros ¿Serás cerdo? Atrévete a enfocarme con tu cámara Y te mato Afortunado Afortunado ¡Maldito estúpido! Cliff, baja ese fusil enseguida Y ven aquí ¿Qué ha pasado? ¡Honeywell! ¿Qué diablos ocurre? Honeywell, le he preguntado ¿Qué ocurre? Aquí tiene a su prisionero Un capitán japonés Y ese imbécil Le ha matado Sin encomendarse a nadie Pero Cliff ¿En qué estaba pensando? ¿Qué le pasa en los brazos? Se lo rompí ¿Le rompió los brazos? Sí, señor Uno cuando derribó al teniente Y el otro cuando me hizo esto Daniel también ha muerto Sargento Sargento, que vuelvan todos a sus puestos ¡Fuera todos de aquí! ¡Volved a la madriguera! ¡Tú también! ¡Vamos! ¡Atrás todo! ¡Atrás! ¡Vamos! Honeywell, quiero una explicación ¿Por qué lo hizo? ¿Cree que era necesario romperle los brazos? Espero su respuesta, sargento ¿Puedo olvidar su grado por un momento, señor? Adelante Soy un marine ¿A quién le importa este maldito japonés? No es nada No vale nada Pero cuando le traje valía algo los brazos No le eran necesarios para hablar Así es como yo lo veo, señor Muchos de los que hemos perdido Vivirían de haber pensado como yo Mataré a todos estos canallas a bayonetazos Y les romperé los brazos Para que los dejen en paz de una vez Para eso estamos aquí, para matar Eso es lo que ellos están haciendo con nosotros Pensar otra cosa es una estupidez Nada más, señor Desearía que me comprendiera Quiero que mi compañía combata con dureza Con tanta como pueda Pero no que se conviertan en asesinos profesionales No quiero que rompan los brazos a un hombre De no ser necesario Nunca por odio Esto no es el fin del mundo Han matado a muchos de los nuestros Y matarán a muchos otros aún Pero también muchos volverán a sus casas ¿Me comprende, Honeywell? Le oigo, señor Pero no consigue convencerme ¿Puedo irme? Quiero hacer el informe, señor Váyase Gracias, señor Supongo que esa es la mentalidad que se crea cuando se mata Y que luego se convierte en costumbre Ese es el peligro El auténtico peligro ¡Aj, cómo me duele el hombro! Cliff Echa una ojeada Vamos, echa una ojeada Si cierras los ojos un poco así, entornados, la ilusión es fantástica ¿Ves lo que quiero decir? ¿No crees que son casi iguales que los de verdad? Sí, y la piedra parece el vientre, ¿eh? Sí Pero es una lástima que no tenga piernas Y es guapa la condenada Si nos quedamos aquí hasta la noche Te recomiendo que tengas cuidado conmigo, encanto Vendré por ti Sabes, me recuerda a mi última novia ¿Te he hablado de mi última novia? ¿Cuál? Contigo es difícil saberlo Pues la última antes de que nos pusiésemos en marcha hacia el frente Una real hembra Más alta que yo Nos entendimos al momento Estaba sentada en un descapotable esperando la luz verde Cuando le eché la vista encima, por poco pierdo el sentido Le pedí que me llevara y dijo a dónde Y yo respondí a dónde vayas tú Y le hizo gracia Dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso El caso es que monté en el descapotable No, 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 no She had a better idea She wanted to dance She was the tallest damn gal I ever danced with But I didn't mind a damn little bit I even scooched down some Boy what a king size dish she was I really hit the jackpot You had a little bit The only hitch was that damn tall gal could out drink anybody Me with that hundred proof You had a little bit too much to drink Hey Looky here, looky here, I win again I'm sorry sugar You would hell remember How lucky in cards Lucky in cards Well I suppose that Sooner or later Yeah, I feel like I'm sorry I'm sorry I'm sorry ¡Suscríbete al canal! La respuesta debe de estar en algún lugar de esta zona. El coronel ordenó que un destacamento patrullara por este territorio, pero los informes no revelan nada nuevo. Hay que averiguar qué es lo que ocurre. No es lógico que los japoneses no hayan contraatacado aún. Por lo tanto, depende de ustedes averiguar qué es lo que pasa, antes de que nos machaquen la cabeza. He marcado con aspa rojas los lugares que pueden facilitar pistas... Oh, debería inyectarse morfina, señor. ¿Envió a buscarla? No, luego, si acaso. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Sí, quiero que recuerden las instrucciones que se les dieron sobre los peligros de la selva. En algunos aspectos es tan mortal como los japoneses. Gracias. Suerte, Lindström. Gracias, señor. Colombo. Sí, gracias, señor. Cliff. Gracias, señor. Gracias, señor. Hay instrucciones para todo, excepto para morir. Los mosquitos están ahí fuera, esperándoos. Los anofeles, los culeks, a millones, operando con mando único. Y su objetivo sois vosotros. Para clavarse en vuestra piel y chuparos la sangre. Hay moscas infecciosas, moscas sanguijuelas, moscas vampiros, insectos asesinos. Colonias de pulgas, mosquitos en orden de batalla, repúblicas enteras de chinches. Las sanguijuelas conseguirán pegándose a vuestra piel el ideal de su vida. Todos esos insectos os atacarán con acento japonés. Su picadura puede causaros malaria, filariosis, paludismo, tifoidea, tifus exantemático, peste bubónica. Casi todo lo que vive en la selva puede llevar consigo la muerte. Hay hongos cuyo solo contacto abraza la piel. Hay arbustos en las arenas con espinas que producen llagas terribles. Si la savia del buta buta os toca los ojos, puede dejaros ciegos. La resina del árbol camandai es un veneno mortal. Como lo es la corteza de la guapa o la exudación del Dalí. Pero el mayor peligro que os acecha es el hombre. Casi tal. Casi tal. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es un buen agujero? Lo siento, sargento. ¿Qué es un buen agujero? Tenemos que llevárnoslo, uno de nosotros. ¿Por qué no largarnos todos, eh? Con la excusa de llevarlo a él. ¿Eh? El capitán dijo que debíamos averiguar lo que ocurría. Hazlo tú, tú solo. Yo no quiero medallas. Eh, ¿qué dices tú, Higan? No, yo opino que debemos seguir. ¿Acaso no serviría de algo si nos matan? ¿De qué, Di? ¿Eh? ¿Eh? No es que yo me sienta más héroe que tú. Pero Cliff y yo seguiremos adelante, ¿verdad, amigo? Bien, Colombo. Alguien ha de llevarse a Lindström. Tú eres el más antiguo y estás ahora al mando. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevas tú? Sí, sí. Cargádmelo a la espalda. No quiero reventarle las entrañas. Higan no parece asustado. Espero que no se me note que yo lo estoy. Vamos a informar al capitán. Sí. Si consigo llevarlo a la base, las posibilidades de que tenga que volver aquí son mínimas. Al menos por ahora. Y seré un héroe. Esto le aliviará el dolor, señor. Y le permitirá seguir adelante. Eso espero. Capitán McDonald, aquí Roja 22. Roja 22, aquí Charlie 6. Estoy retenido aquí maldiciéndoles. ¿Por qué no me tienen informado? Lindström ha sido herido, señor. Colombo le lleva hacia ahí. Si pudiera adelantarse un enfermero, necesitará sangre. Bastará con que siga el cable telefónico. Lindström. Bien, Cliff, ¿quién queda al mando de la patrulla? Tienes que ser tú. Eres el mayor. Aún no lo hemos decidido. Yo creo que debería ser Higan. Es el mayor. Bien. Está bien, sí, Cliff. Creo que tiene razón. Que tome el mando Higan y que se ponga. Ya lo has oído, ponte. Está bien, me las pagarás. Diga, señor. Higan. Usted está al mando ahora. ¿Cuál es su posición actual? Pues no podemos estar a más de unos 200 metros de la primera X del mapa, capitán. Bien, está bien. Ahora, quiero que me vayan contando todo lo que vean y oigan. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. ¿De qué me va a servir una medalla si con este esfuerzo me da un ataque al corazón? ¿Cómo vas, sargento? ¿Mal? No. No podrás. ¿Quiere decir que no podré llevarle? Demasiado esfuerzo. Creo, sargento, que tiene usted razón. Quizá es mejor que me adelante yo solo y le envíe un enfermero, ¿eh? ¿Usted es el jefe aún? ¿Es eso lo que quiere? Siga solo. Me daré prisa. Ganaré mucho tiempo yendo solo. Tiene usted razón. No, 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 no. Mira esto. Gracias, amigo. Vamos, sargento. No creería que iba a dejarle aquí. Vamos, Colombo le llevará a casa. Así las probabilidades se reducen mucho, pero no puedo dejar tirado al sargento aquí. Colombo, eres un imbécil. Eh, se ha enredado. Gracias. No me gustaría que me cazasen sin haber conocido a una mujer de por aquí. No me gustaría que me cazasen. No me gustaría que me cazasen. ¡Gracias! ¿Quieres parar un minuto? Tengo una lata de alubias. No, es mejor que no. ¿Por qué tendré siempre tanto hambre? ¡Gracias! 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 ¡Quieto! Fíjate. ¡Al suelo! ¿Conecte el teléfono? Oigan, ¿ocurre algo por ahí? ¿Me oyen? Ya vienen, ya vienen ¿Cuántos son? No lo sé, capitán, pero salen por todas partes ¿Una patrulla? No, docenas, ahora pasan por delante de nosotros ¿Cuántos son? Shh, shh ¡Ah, sublete! ¡Chao! ¡Ah! esto es peligroso yo creo que hay que largarse capitán capitán mcdonald los japoneses acaban de pasarles verdad sí señor bien pues en este momento ya no están en peligro en este preciso momento no señor escuchen esos japoneses que acaban de pasar iban hacia algún lado es importante que sepamos a dónde y por qué ustedes dos componen la patrulla tomen ustedes la decisión digan si quieren seguir o regresar pues nosotros creemos que es mejor seguir tal vez quiero que sepan que no les ordeno que sigan si quieren pueden volver el jardinero no riega lo suficiente el jardín tan solo salpica donde se ve y se marcha todo florece en nuestro jardín camellias azaleas pero no me gusta el jardinero le despediré por qué te ríes porque eres graciosa no debes apuntar a nadie con un arma mike al suelo me preocupa que la guerra pueda prolongarse y que tú tengas que ir y todo por culpa de ese loco de hitler no creo que los japoneses luchen contra nosotros y tú me encantan sus jardines su cortesía su deliciosa manera de sonreír y de inclinarse me echarías de menos si tuvieras que irte no te imaginas cuánto te he hecho de menos te quiero pienso en tu pelo cuando en casa en los días de calor te lo secabas al aire y el sol se ha reflejado en él no me gusta mi pelo es tan lacio y le cuesta tanto secarse incluso al sol quisiera tener el pelo rizado como el tuyo te gustaría más con el pelo rizado te quiero tal como eres de esto estás mal Director no te quiero石al no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¡Y gracias a nosotros! Sí, Cliff. Vamos. ¿Nuestros aviones? Sí, señor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 ¡Enfermero! ¡Aquí! Hollywood. Lo único que se mueve de él es su reloj. ¡Aquí! 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 Bueno, esperamos que os guste y disfrutéis de ella. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de darle un like y suscribiros a nuestro canal. Tucineclásico.es